Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día les voy a compartir estos lindos peinados para cabellos largos, peinados con trenzas, peinados con ligas, peinados sin trenzas también. Así que vamos a comenzar con este bello y hermoso peinado para cabello largo. Así que vamos a continuar con este bello peinado con trenza. Para este vamos a separar nuestro cabello por mitad. Ahora vamos a sacar otra sección de cabello, una sección bastante pequeña. De esta sección vamos a dividir tres mechones. Vamos a comenzar a trenzar con el método de trenza holandesa. Para esta trenza únicamente vamos a ir agregando cabellos de la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo simplemente vamos a cruzar. Y listo chicas, esta trenza la pueden dejar así, una de un lado y si prefieren pueden dejarlo a ambos lados que de igual forma se ve muy muy bonito. Ahora vamos a ver otro peinado ideal para cabello largo. Mientras luces este peinado muy bonito, también te permite mostrar o lucir el largo de tu cabello. Así que para este vamos a sacar una sección de cabello aquí en la parte de la oreja. De estas vamos a sacar dos. Y aquí lo que vamos a hacer es una trencita de lado a lado. Esta trencita es la básica de tres cabos. Así que a continuación vamos a cruzar en X estas dos trencitas. Lo vamos a hacer de esta forma. Y si lo quieres asegurar más, puedes colocar una liguita. La colocas en la parte de abajo y esto queda muy bien. Ahora vamos a hacer el famoso peinado en reversa con gomitas. Así que para comenzar toma dos mechones de la parte del frente y las amarra aquí abajo en la parte de la barriera. Seguido de estas, toma nuevamente dos mechones y los amarra un poquito más abajo. Y nuevamente repite el proceso. Y de esta forma tenemos un acabado muy bonito, un tejido muy profesional y un peinado ideal para cabello largo si quieres lucirlo. Una vez listo, lo pasas por la parte de atrás y listo. Tenemos un peinado muy muy bonito. A continuación vamos a hacer otras trenzas muy parecido a este. Unas trenzas con gomitas. Para este vamos a dividir el cabello en dos partes. Y este peinado lo vamos a hacer en la parte del frente. Así que vamos a comenzar de este lado haciendo dos colitas. Dos colitas justamente de esta forma. Y una vez esto está listo, lo que vamos a hacer es dividir la primer colita en dos partes. Y esta colita la amarramos en la parte de atrás. Una vez terminado este proceso, ahora nos ha quedado otra colita de arriba. La dividimos nuevamente y la amarramos en la parte de atrás. Como pueden ver la colita que está quedando en la parte de arriba. Esa es la colita que vamos a dividir en dos partes. Y así, así de sencillo es este peinado. Recuerden que todo es cuestión de método. Así que solo chequeen unos cuantos segundos. Cómo es que es el método, cómo se hace, qué deditos se mueven, qué mechones van allá, acá y todo eso. Y les aseguro que el peinado les sale porque les sale. Entonces, mis chicas, para concluir este bello y lindo peinado, lo que vamos a hacer es darle volumen a todo, todo lo que da el mechón. Entre más volumen se le da, esto queda más bonito. Así que lo vamos a hacer también al otro lado. Esta trenza es muy bonita, muy juvenil, muy de moda. Y también la puedes utilizar a la edad que tú tengas. No porque ya pases de los 30 o seas muy chiquita, no nada de eso. Esta trenza es muy juvenil y se apega a cualquier tipo de personalidad. Ahora continuamos con otro peinado en cabello suelto. Para esto, sacamos la primera división en forma de V o en forma de triángulo. Hacemos la primera colita y le damos vuelta. Seguido de esta, hacemos el mismo procedimiento, otra colita más atrás. Y así, así de sencillo es este peinado, una colita tras otra colita. Ahora, para este otro peinado, es un peinado bastante simple, pero también muy muy bonito. Para este vamos a sacar una sección de cabello de este lado. Y aquí vamos a hacer una trencita, la trencita más básica de tres cabos. Esta trencita recuerda no apretar mucho los mechones, porque esta trencita la vamos a mover. Y entonces, si dejas los mechones muy apretados a la hora de ir trenzando, cuando la quieras mover del lugar, te van a quedar unas bolsitas por acá, otras por allá. Así que el inicio va a ser un poquito flojito, sin apretar mucho, mucho los mechones, para que esta trenza tenga movilidad total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!